Lo más que me tiene a preocupar es que lo golpearon tanto, casi hasta mataron. Lo llevaron ayer a los educados y los educados del CEDES Mayor. Ahí está el abogado de él, de aquí en la CPDH. Él miró cuando él se desplomó. Y entonces, por eso estamos aquí, porque necesitamos... Pues que ustedes, la CPDH ya conoce de este problema que comenzó. Siempre estuvo aquí la esposa, después iba denunciando. Y nosotros queremos, pues, que hablarles al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Solo lo miré el lunes. A mi hijo lo miró mi hija. Y iba bien golpeado a mi hija. Porque lo llevaban un taxi, que lo habían llevado del hospital, lo llevaban. Y un taxi lo llevaba él. Y él, cuando yo estaba al frente de la estación 2, él dijo, mamá. Y entonces yo, yo así, como yo soy diabética, ¿verdad? Y soy hipertensa. Y yo me quedé así, pero mi hija, ese es Wilmer. Y salió corriendo, casi alcanzando el taxi, mi hija. Y cuando el taxi entró allá a la estación 2, mi hija puso las manos, dice, en el taxi ella. Porque yo iba corriendo de otra vía, pero más despacito. Y él le dijo, me están matando. Y dice ella, que andaba loco haciendo un gran pasaron de sangre. La cara bien golpeada, la boca echando sangre. Y entonces, pues no sé, no sabemos cómo, cómo ir a hacer esto, ¿verdad? Porque a mí no me importa si... Sabemos que los estamos acechando. Sabemos cuando venimos a iniciar, venimos hacia los medios, los con facilidad, los pueden localizar. Pero a mí no me importa porque yo ya estoy 10 hartas. Yo ya tenía mis hijos, yo ya terminé. Pero yo sé que mi hijo sí tiene que terminar su carta. Él sí tiene que ir atrás porque él está comenzando. Sus hijos están chiquitos. Tiene una niña de tres meses. Y entonces yo pienso que no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en todo esto. Yo soy desmovilizada del ejército, pero no estoy de acuerdo ya en todo esto. Ya no. Porque yo miro que están pasando muchas cosas. Como digo, demasiado. Está ahí, está ahí todo. No te dicen que era tu hijo. Si el motivo es que lo haga, no es para golpearnos. Si la ley la van a utilizar, pero como aquí no se está utilizando la ley, están actuando como el que tiene más poder, no debemos estar así. Y yo sé que hay un Dios poderoso y maravilloso y en la mano del Señor por todo esto. Porque yo sé que Dios va a tomar todo el control de todo. Porque yo soy cristiana. Y Dios toma el control y Dios sabe todo. Porque no está la policía cuidando al pueblo. Si tuviera que cuidar la policía del pueblo, yo diría que el pueblo se cuide. Que el pueblo no sea atropiado. Que el pueblo no sea acechado. Pero no estamos viendo esto. Miramos con la pandemia. En vez de estar cuidando más al pueblo. Porque la institución de la policía está hecha para cuidar al pueblo. Para guardar al pueblo. No para destruir al pueblo. Una vez recesionada, denuncié a la madre del privado de libertad, Wilmer Mendoza Espinosa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, le asignó una nueva defensor. En este caso, mi persona. Una persona en el Congreso Judicial de Managua para realizar la audiencia preliminar. Observando desde que entra el privado de libertad, Wilmer Mendoza, con signos de tortura. Y observo su ojo derecho totalmente morado, inflamado. Y la niña del ojo totalmente enrojecida. Diciéndome él que no podía hablar con ese ojo. De igual manera, se levanta la camisa y me enseña un sinnúmero de hematomas. Lo cual me dice que dos días pasados bajo tortura en el Distrito de Policía Nacional. Una vez iniciada la audiencia, he mirado el libro de los acusatorios por parte del Ministerio Público. Alegó lo que tengo a bien acerca de los déficits que tiene la Acusación Fiscal. El saludo voy a dar ese nombre. El admin de la Acusación. Luego, pido como medida alterna la prisión preventiva en vista de lo que ha dicho la Comisión Italiana, el Ejecutivo Humano y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas acerca de disminuir la población penal y en vista de la pandemia. También debido a que él estaba con signos de tortura, de cuidar policial que remitiera al Instituto de Medicina Legal para su valoración médica. Lo cual el judicial así lo hizo. Una vez finalizada la audiencia y esperando firmar el acta, Wilmer empieza a decirme que se siente mal. Él se desploma y pega su cara contra el sueño. Luego el judicial lo tratara de inmediato. El judicial así se le orienta a un guardia de seguridad que está cerca. El guardia se acerca, trae una silla de ruedas. Pero un oficial del Distrito de la Policía, él conduce, dijo que lo dejara. Los guardas, teniendo la orden judicial, hicieron más casos al oficial de policía del Distrito 2 y ahí dejaron Wilmer. Luego le volví a decir, se nos fue la vida de Wilmer, está en peligro. Por favor, trasladaron rápido que sea un médico que determine qué es lo que tiene. El judicial ordenó nuevamente que fuera remitido a un centro clínico, pero los guardas de la Policía Nacional hicieron caso mismo. Con lo que el juez decidió retirarse del lugar y dejar al Wilmer en el suelo, orinado con espuma en su boca y totalmente desmayado alrededor de unos 30 a 45 minutos. Las diversas violaciones de derechos humanos de que están siendo víctimas las personas, que están sometidas a diferentes procesos penales, por el hecho de haber sido parte de las protestas que vienen desde abril 2018. Hace poco dimos cuenta de un privado de libertad que fue sustraído de la senda, fue llevado de urgencia a repitar al hermano y la familia no tuvo ningún tipo de información y todavía no tienen información concreta de cuál es el estado de salud de la persona. En el caso particular de Wilmer observamos un patrón que ya hemos venido denunciando de manera sistemática. La detención ilegal, ¿verdad? A Wilmer lo detienen sin tener el debido proceso de una orden judicial, una orden de papel, una orden de captura. Después, el siguiente patrón es el sometimiento a actos de tortura. Como ya ha manifestado el doctor Acevedo, de manera evidente él observó las señales de tortura en el cuerpo de Wilmer. Como ya lo ha manifestado la mamá de Wilmer, él mismo le había dicho a la esposa y a ella que estaba siendo víctima de tortura. Ese es el segundo patrón. El tercer patrón es la indolencia con que están actuando los funcionarios del sistema de justicia y los funcionarios policiales. ¿Cómo es posible que un juez, viendo a una persona desmayada en las condiciones en cada una en ese momento, no haga uso de la fuerza de la autoridad que la ley le da para obligar al oficial de policía a que actúara de manera correspondiente? Eso refleja un acto cómplice del poder judicial, una actitud inhumana de parte del oficial de policía y es una clara evidencia de que el sistema de justicia continúa actuando bajo los principios partidarios y bajo una lógica en la cual lo que se trata es de reprimir a la persona y no tutelar sus derechos. Como comisión hemos dado cuenta de todas estas situaciones y del caso particular de Wilmer a los organismos internacionales de derechos humanos, ya que estamos observando que se están agotando las vías legales ordinarias y las autoridades no están actuando. Hemos enviado un informe detallado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos enviado un informe detallado también a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también hemos puesto en conocimiento sobre esta situación a la Unión Europea como un órgano que está pendiente de cómo se está llevando la situación de derechos humanos en Nicaragua y de manera particular en contra de los precios públicos. Nosotros esperamos que el Gobierno de Nicaragua, que el Estado de Nicaragua asuma su responsabilidad, sobre todo ante situaciones como la que vivió Wilmer el día de hoy, y es el día de hoy todavía que sus familias no tienen información sobre el Estado de Salud de Wilmer, no saben lo que ha pasado con su Comisión de Salud. Lo cual también nos lleva a decir que esa situación de salud que se presentó podría ser resultado directo de las torturas sufridas, pero que solamente un órgano, forense, médico, puede determinar la causa real de la situación que ellos se vivieron.